Unboxing Time 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 En la parte de abajo, pues bueno, ahí ya no le meten tanto detalle, ahí está súper liso con un color mate parejo, contrastando con los detalles que tiene en la parte de enfrente, en la parte más expuesta visualmente. Como se los dije, a pesar de los detalle, a pesar de los detalles de la parte de los detalles de la parte de los detalles de los peinados, que se cargaba este personaje con este avatar que se hace después de una evolución, digamos. Todo el peinado, todo el peinado, todo el peinado está bien, todo el peinado está bien, todo el peinado está bien conservado, además del maquillaje que usa, el maquillaje de guerra y digamos que ese tocado en la cara para establecer pues que es el más chido, ¿no? Que es el nuevo líder de la aldea y además, pues bueno, sabemos que Jake Zully no es un navi nacido justamente en este lugar, sino se fue adaptando. Se puede, se puede separar, ¿ya vieron? Se puede separar la cabeza, la trenza del vínculo que hace y si quieres ya que siga conservando el vínculo, ya lo unes de nueva cuenta, ¿eh? O sea, ese tipo de cosas no se saben, no las podrías percibir si no hubiéramos sacado esto, entonces ahí lo vemos que se puede desvincular y podemos ver que también en la espaldita del Jake aparecen todos estos detalles con la mochila que tiene, con las pinturas, la cola que tiene también, la cola de navi, este, también tiene esas, esas grecas y esos colores, respetando muy bien al personaje y como se los estaba diciendo, este personaje tiene una formación militar y ahí como tal tiene su metralleta, entonces fue digamos que esta parte de la evolución que tuvo, que tuvieron estas criaturas que solamente se dedicaban a defender a su territorio o a cazar con algunas flechas, con algún cuchillo y este güey pues le metió las armas de fuego para poderse defender de los militares humanos, no lo hace nada más porque sí, sino porque fue la única manera de igualar fuerzas, 10 de 10 esta figura de Funko Pop que sacaron, está bastante, bastante cool como se los digo, o sea, curioso, esta película se estrenó en el 2009 y hasta este 2023 podemos ver estas figuras de la primer película de Avatar y también ya se encuentran muchas figuras de la segunda película de Avatar y la tercera llegará, me parece que en el 2025, si no mal recuerdo, y les dejo exactamente la fecha de estreno porque sí, todo el mundo va a estar esperándola y ellos tratarán con todas sus fuerzas de colocarla como la más taquillera, metieron la de Avatar 2 nominada como mejor película y también como una de las más taquilleras de la historia, pero no pudo superarse ni siquiera a sí misma, no pudo hacer el 2 a 1 como ellos hubieran querido, ya veremos si con el tiempo hacen algún restreno para subirla más de nivel o en la tercera parte se desquitan y la meten ahí completita para, imagínense que vaya terminando las tres películas más taquilleras de la historia que sea Avatar 1, 2 y 3, no manches, estaría cañón. Ustedes díganme qué les pareció, hay muchas personas que trolearon la película que no les gustó, pero pues así pasa con una película que es tan popular, pues obviamente es proporcional el nivel de fans y de detractores que vaya teniendo y va creciendo exponencialmente cada uno de ellos. Mientras tanto, ahí está la cajita de comentarios para que me digan qué es lo que opinan, mientras tanto vámonos que aquí espantan, yo soy Alex Montiel, pasen lo chido, nos vemos en el cine. ¡Gracias!